Música Cuando entro Psycho, agarro el micro Demuestro que siempre muero representando Para todo lado yo me estoy moviendo No estás entendiendo cuál es mi mambo Vos te estás perdiendo No entendiste que vos te vas muy rápido Yo soy River, vos sos Boca Esto es el super clásico Ya lo maté Arranco ganando porque soy muy diferente Tengo el estilo que le gusta a la gente Siempre fomento la rima inteligente Te demuestro que en el rap Vos sos un recluso Yo vivo rap desde siempre Vos andate, intruso No podés conmigo porque tengo calidad En la rima te demuestro que yo sí puedo rapear Te demuestro que siempre tengo el estilo que te vas a fomentar Porque siempre vivo con la novedad Este es Dios Pero entro al infierno Se saca la gorra Pinchene los cuernos Así se va A partir de hoy te conocen como gato Vos tení los cuernos dentro del infierno Bueno me parece que a partir de hoy Lo pueden decir papo Mano arriba la gente en lugar Escúchame que tosen entra se pone a improvisar Pero la palabra no me importa con esta gramática Para rapear en escenario te falta más práctica ¿Qué me va a decir ahora en el lugar? Este improvisa lo hace en cualquier lugar No me pasa nada amigo Saben que vengo a rapear Pero con gramática vos ya te requieres matar ¿Tengo cuernos? No hermano yo no duermo De rap de verdad con calidad estoy enfermo Yo rapeo todo el día con poesía en la vía Escúchame que vengo con la poesía Escúchame mi hermanito Tengo yo te enfrento Vos sos medio gay lo siento Es por eso que me parece que preparaste un testamento Me toca este gay ya quiere un clasamiento Vengo en el asfalto a lo alto Haciendo un freestyle sabes que resalto ¿Qué pasa mamba? ¿Qué pasa mamba? No me vas a ganar Tengo una bajo en la manga Y tengo que improvisar en el asfalto Que lo piso Haciendo freestyle Yo aromatizo Ey hermano vos sabes que vengo a aromatizar Y como me parece que estoy perdiendo el piso ¡Ey! Freestyle en el momento hora Y rimo en la plaza Este te arrasa Escúchame mi hermano Vos sos un destaque Rimo en la plaza Hace mucho que no pisaste ¡Tieeeepo! Yo, yo Yo vengo a improvisar A este rapero yo lo vengo a sacar Mi objetivo no sos vos, es el papo El gordo cheto de inmobiliaria Te voy a pasar el trampo Yo como soy un científico Vos sos más mentiroso que un político Soy científico Como fluyo destruyo lo intuyo Porque vengo fluyendo como un químico ¡Ah! ¡Ahora! Vengo con raso No flasho Ya yo te caso Escúchame, vengo y es macho A este rapero que dice Que gana en batalla de gallo Yo soy un gallo real Y este es un bagallo No hace nada mal Como te lo impacto En el acto De artefacto Viene en el momento exacto Hago mi freestyle en el lugar No tenés pasión Porque sin Danny Brother Vos nunca podés ganar Hago rap ahora Allá está Juan Medina Yo tiro mi freestyle Yo tiro mi freestyle rap Tengo la medicina Hago rap para la Argentina Haciendo freestyle A vos te falta talento y adrenalina Escúchame como el resto Vos no sos honesto Un político que anda cobrando impuestos Que diga lo que quiera Se me va el aire No importa Hoy salgo campeón De acá a Buenos Aires Tiempo Que no estoy en la plaza Te demuestro que yo te saco Soy la amenaza pronto Él demuestra que solo es un tonto Por eso yo lo absorbo Y después lo corrompo Tu objetivo no es el papo Tu objetivo no es el papo Tu objetivo no es el papo Yo no te soporto Tu verdadero objetivo Es estar en contra del aborto Encima se siente poderoso Pero vengo con la tormenta De Rima Soy un oso Me parece que te mato en la prosa Estás en contra de los gays Como tu religión asquerosa Estás en contra de los gays Pero yo vengo con la novedad La contabilidad Quien en contar a las rimas sin parar 4x4 son 20 rimas en tu carajo Me parece que te fuiste Te voy a demostrar que hip hop Es mi corazón y mi vida Yo soy la amenaza de la plaza Vos nunca estás vi en la plaza Sala fecha que sos una mentira Me parece que este es cualquiera Porque mis rimas siempre te silencian Él falló al decir que yo soy un bagazo A vos te falló cuando te compraste la sepsia Tiempo A la cuenta de 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2